¡Suscríbete! Si los sueños se van, el cosmos te guiará Me siento más capacitado porque creo que es alguien que tiene más experiencia de todos los que están ¡Suscríbete! 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 ¡No va, no va? ¡Me acordé de tomarme! Bueno, la verdad que sinceramente es muy bueno Como verás, un peso en el video No, yo te puedo decir la interpretación ¿Todo bien? No tengo mucho que decir, la verdad Esto va a empezar desde cero, como ya sabés Mi puntuación, en este momento, va a empezar Mi amigo, te invito a poder decir que es una profesión Que es un buen amigo, pero te sentís muy nervioso Demasiado nervioso, vos traí unos errores que no fueron a ti A tu favor, perdón Hoy me te mando a los estudios, me hiciste bastante bien Para ser el menudo que viene aquí en el amor Gracias por ver la verdad Gracias por ver la verdad Y pues, vamos a poder decir que es un buen amigo ¡El malo de la película! ¡El malo de la película! Teniendo en cuenta que eres el primer participante En el negocio es más que sencillo Veo que están un poco más en técnico Veo que tocas con tres dedos Veo que... Veo que... Veo que... Veo que es un buen amigo Y un área emocionada Y disimilide Y creo que les va a hacer un poco más en eso No lo necesitan Y los quiero placer en el baño Y hacer el primer participante Si me quieres ayudar a mí para que yo sea parte de esta banda Trae un like a mi video en YouTube Y velo Compártelo si puedes De poner dentro Na saved me in half advanted en el baño Unffectual Specialista Un firearms Un environment Unicana UnDD Un